Gracias a ti que estás ahí, personal de supermercado, de seguridad, limpieza, médicos, enfermeras, cajeros, agricultores, repartidores, trabajadores, cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. La Comunicación. En este tiempo de crisis han surgido muchos héroes, los cuales los vemos todos los días. Pero esta vez queremos hablar de un héroe muy particular. Un héroe que vino desde antes de la pandemia. Un héroe que ha estado inmerso en nuestra sociedad desde que la conformamos. De quien hablamos, de nuestros profesores. Esas personas que ponen todos sus valores y todo su trabajo al servicio de la sociedad, siempre para crear algo mejor. Por eso el día de hoy, desde Alianza de Maestros, queremos felicitar a estos superhéroes, los cuales nos han venido a trascender generación tras generación, creando hombres de bien y generando una esperanza para el futuro. Profesores, desde Alianza de Maestros queremos decirles muchas gracias. 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 Gracias.